El Dios grande, hombre potente, poderoso y admirable, Dejo su gloria conmigo, se hizo pobre siendo rico, para enriquecerme a mí. Me salvó y me dio la vida, cuando huerta me encontraba, en vivo y me rescató. Y por eso yo le alabo, que a mi Cristo adoro yo. Pero quien lo vía, que Él lo hizo cuando no lo merecía, Y prometiendo que a su pueblo salvaría, en sus promesas decirán mi alma. Me ayudó a mí, pero quien lo vía, que Él lo hizo cuando no lo merecía, Y prometiendo que a su pueblo salvaría, en sus promesas de salvar, me ayudó a mí. Y si deseo no seguir, hay que llamar, y en un momento de su gracia caigo yo. Él me levanta, me da vida, y me sostiene, y me recuerda que por mí su vida dio. Pero quien lo vía, que Él lo hizo cuando no lo merecía, Y prometiendo que a su pueblo salvaría, en sus promesas de salvar, me ayudó a mí. Pero quien lo vía, que Él lo hizo cuando no lo merecía, Y prometiendo que a su pueblo salvaría, en sus promesas de salvar, me ayudó a mí. Y prometiendo que a su pueblo salvaría, en sus promesas de salvar, me ayudó a mí.